Saludos siguiendo en el tema de dinámica de un cuerpo rígido en esta clase vamos a ubicar una herramienta para hacer cálculos de momento de inercia de distintos cuerpos pero antes de empezar con los cálculos directamente vamos a recordar por una parte la expresión que teníamos para el momento de inercia en el caso de una distribución discreta y luego vamos a plantearlo para el caso continuo las expresiones que teníamos hasta ahorita era que el momento de inercia I para una distribución de materia discreta para un sistema de partículas donde cada partícula se diferencia claramente de la otra claramente una de la otra va a ser la suma en I de mi por rí cuadrado aquí I es la masa de la partícula I ri, la distancia que separa a esa partícula I del eje de rotación y esta I que aparece acá debe tomar todos los valores de las etiquetas que le hemos colocado previamente a todas las partículas en el caso de una distribución de materia continua entonces tendremos una extensión de esta expresión y va a ser lo siguiente el momento de inercia I respecto al eje de rotación que estemos considerando va a ser igual r cuadrado por dm esta dm es la masa de un elemento diferencial y esta r que aparece acá va a ser la distancia que separa el elemento diferencial que separa el elemento diferencial del eje de rotación aquí aparece esta ETC esta es una notación que me va a indicar que esta integral debe considerar todos los elementos que conforman el cuerpo de hecho ETC para nosotros va a significar en todo el cuerpo entonces debemos considerar todos los elementos que conforman el cuerpo y ubicamos su masa sus masas y sus distancias al eje de rotación y establecemos esta multiplicación r cuadrado por dm bien nos damos cuenta de que esta es una variable geométrica y esta es una variable esta variable que aparece acá es la masa debemos vincular para poder resolver esta integral entonces ¿cómo se hace esto? bueno una manera es a través de la definición de la densidad sabemos que los cuerpos tangibles son tridimensionales está bien y podemos definir la densidad de masa a veces se llama también densidad volúmica de masa al cociente entre la masa de un elemento diferencial y el volumen que está ocupando este elemento diferencial siendo así este elemento dm que aparece acá va a ser igual a la densidad de masa por el diferencial de volumen eso significa entonces que a partir de la expresión 2 podemos encontrar que el momento de inercia va a ser la integral en todo el cuerpo dr cuadrado por ya dm la coloco como ρ por db aquí hay otras dos expresiones ¿si? otros dos casos mejor dicho para el caso en que la distribución de materia es bidimensional o unidimensional esto no significa que existan cuerpos en nuestro espacio que tengan dos dimensiones o una dimensión esto lo que significa es que nosotros vamos a aproximar algunos cuerpos a figuras bidimensionales o figuras unidimensionales dependiendo de la forma de estos cuerpos de estos cuerpos en el caso de que un cuerpo tenga dos dimensiones mucho más exageradas que la tercera entonces estos cuerpos en general nos van a recordar a figuras bidimensionales y así entonces los aproximamos a figuras bidimensionales si el cuerpo tiene una de sus dimensiones mucho más exagerada que las otras dos el cuerpo nos va a recordar una figura unidimensional y entonces procedemos a aproximar el cuerpo tridimensional a un cuerpo unidimensional eso es una técnica que sirve para tener aproximaciones de los momentos de inercia bien si el cuerpo si ya tenemos hemos decidido por una figura bidimensional la densidad superficial de masa va a ser el cociente entre la masa del elemento diferencial y el área el elemento de área diferencial que está ocupando este elemento de masa esto significa entonces que dm va a ser igual a partir de acá va a ser igual a sigma por dA el elemento de masa si la masa del elemento va a ser igual a la densidad superficial de masa por el elemento de área otra vez al sustituir tendríamos que i va a ser igual a la integral entre el cuerpo dr cuadrado por sigma por dA si el cuerpo ahora lo estamos aproximando a una figura unidimensional utilizaríamos la densidad lineal de masa que va a ser igual al cociente entre dm y ds dm otra vez es la masa del elemento diferencial y ds en este caso es la longitud de arco que está ocupando la materia que tiene el la materia que está ocupando el elemento diferencial cuya masa es dm esto significa entonces que dm otra vez despejando como en los casos anteriores va a quedar lambda por ds de esta manera entonces el momento de inercia va a ser igual a la integral entre el cuerpo dr cuadrado por dm pero que es lo que es dm bueno lambda por dA en este caso bueno a continuación si vamos a a utilizar a a obtener la herramienta para calcular momento de inercia para una figura plana antes de ubicar este desarrollo matemático vamos a visualizar está bien de donde sale cada cosa allí entonces lo que queremos es una herramienta plantear una herramienta para el cálculo del momento de inercia en el caso particular de una figura plana ok entonces vamos a suponer que hay un cuerpo de una forma arbitraria está bien pero con la restricción de que la figura es bidimensional esto tiene una forma cualquiera esto quiere representar una forma arbitraria pero con la restricción de que el cuerpo sea bidimensional bueno lo que nosotros vamos a encontrar acá va a ser una relación entre tres momentos de inercia asociados a este cuerpo cuando los ejes de rotación son los siguientes dos de ellos van a estar en el plano de la figura está bien y el tercero va a ser perpendicular al plano de la figura entonces son ejes de rotación pero yo además de eso para facilitar el cálculo voy a hacer coincidir los ejes cartesianos x y y z con los ejes de rotación está bien de esta manera digamos que los ejes de rotación son estos de acá x y y z que también son los ejes cartesianos x y y z como sabemos a lo largo i, j y k van a ser los versores que apuntan hacia donde crecen las coordenadas x y y z bien como estamos diciendo que el cuerpo si lo estamos aproximando a una figura plana cualquier elemento que esté componiendo el cuerpo que esté integrando el cuerpo va a tener una posición r pero fíjense que como el plano de la figura es el mismo plano x y entonces no hay alternativa esta posición para el elemento de el elemento que estamos considerando cualquiera de los elementos que conforme el cuerpo va a tener solo dos componentes una a lo largo de x y otra a lo largo de y bien este ok ahora esta r que aparece acá como la posición la puedo expresar como una suma de x en la dirección de y más y en la dirección de j está bien algo así como esto aquí tenemos fíjense que la coordenada de este punto va a ser x 0 0 la coordenada de este va a ser y 0 0 y el vector que va desde aquí hasta acá sería esta coordenada x en la dirección del vector unitario y y para acá este vector sería y en la dirección de j cuando yo sumo x y más y j me da el vector r yo voy a desaparecer al cuerpo porque está molestando un poco ok si hace falta lo vuelvo a colocar pero entonces insisto esta r va a ser la suma de x y más y j si recordamos lo que queremos nosotros es encontrar el momento una relación entre el momento de inercia del cuerpo que teníamos hasta ahorita ahí mostrándolo cuando el eje de rotación es por una parte el eje x si ese es un momento de inercia otro momento de inercia es cuando el eje de rotación es el eje y y otro cuando el eje de rotación es el eje z está bien ok entonces desde desde este punto al eje x si va a haber una distancia que es la que va a estar involucrado en el primer caso si vamos a colocarla allí para visualizarlo fíjense que el punto el elemento está acá en la punta de esta flecha y la distancia que hay desde este punto al eje de rotación es está dada por la magnitud el tamaño de este segmento pero si me doy cuenta fíjense lo estoy llamando rx ¿por qué? ah bueno porque es la distancia que hay desde el elemento al eje x por eso rx r era lo que lo habíamos utilizado para la distancia desde el punto al eje de rotación y en este caso como el eje de rotación es x lo llamamos rx ¿está bien? pero también me doy cuenta de que rx coincide con y es decir rx es lo mismo que y claro para ser más preciso no es exactamente y rx es el valor absoluto de y ¿está bien? porque si el cuerpo esta rx es una distancia y si el elemento estuviera de este lado y fuera negativo y no no sería no sería una distancia pues ok lo mismo quedaría para ¿cómo se llama? para rx para rz ok y tendríamos entonces fíjense que la distancia que hay desde el punto al eje y que está dada por la magnitud de este vector vamos a quitar r para que se vea rz pero si me doy cuenta esta rx va a tener el valor de x o mejor dicho rx va a ser igual al valor absoluto de x y rz algunos pudieran estar tentados a decir que es 0 no es 0 rz fíjense si nos fijamos rz va a ser la hipotenusa del triángulo que forma este segmento y este segmento este segmento este segmento y este segmento este va a ser la hipotenusa de tal manera que rz que es la distancia que hay desde el elemento al eje z ¿si? va a ser x cuadrado más y cuadrado o mejor dicho el cuadrado de esto va a ser igual a x cuadrado a rx cuadrado más ry cuadrado bien ok vamos a mantener esto vamos a a la parte matemática y si nos hace falta nos regresamos bien ok ya tenemos para una figura plana lo que queremos es una relación entre tres momentos de inercia sabemos entonces o a partir de la definición vamos a denotar con ix el momento de inercia de esa figura plana cuando el eje de rotación es el eje x entonces va a ser igual bueno rx la distancia de la partícula al eje x por dm pero nosotros nos dimos cuenta de que esta rx es lo mismo que el valor absoluto de y esto significa entonces que esta rx cuadrado que es lo que me interesa realmente va a ser igual al cuadrado de y al sustituir me queda que ix va a ser igual a y cuadrado por dm y x aquí esta una x y aquí esta una y y la integral como siempre como estamos diciendo se hace en todo el cuerpo vengo ahora con iy el momento de inercia del cuerpo cuando el eje de rotación es el gy va a ser la integral en todo el cuerpo de ry por dm repito aquí otra vez voy a enfatizar aquí ry es la distancia desde el elemento hasta el eje de rotación y nosotros vimos nosotros vimos que esa distancia es igual al valor absoluto de y significa que su cuadrado va a ser igual a x cuadrado que al sustituirla y ry cuadrado por x cuadrado me queda esta expresión también vimos ok estamos viendo que iz va a ser otra vez rz por dm pero también vimos que rz es lo mismo que x cuadrado rz cuadrado que es lo que tengo acá directamente va a ser x cuadrado más y cuadrado esto significa entonces que al sustituir rz en esta expresión me va a quedar esto de acá me va a quedar x cuadrado fíjense que aquí va rz entonces ya es x cuadrado más y cuadrado por dm y esta es la integral de una suma que lo puedo plantear como la suma de las integrales entonces me queda por una parte la integral en todo el cuerpo de x cuadrado por dm aquí está más la integral en todo el cuerpo de y cuadrado por dm inmediatamente esta parte de aquí esta primera integral la identifico con y está bien y esta parte de aquí la identifico con y x aquí está de tal manera que y z va a ser lo mismo que y y más y x o lo que es lo mismo el orden de los sumandos altera la suma y me queda que y z va a ser igual a y x más y y para una figura plana entonces tenemos que los momentos de inercia de esa figura cuando tenemos tres ejes de rotación dos sobre el plano de la figura y uno perpendicular al plano de la figura y los tres sean perpendiculares la relación es tan simple como esta ¿está bien? bueno esto es todo lo que vamos a ver por ahora y en la siguiente clase vamos a tratar lo del teorema de Steiner saludos y hasta la próxima clase